que gusto saludarlos hola a todos y a todas por acá el profe Josué con ustedes para empezar esta clase por aquí guitarra cristiana se llama así que vamos por el módulo 2 si no llevaste las clases anteriores por favor escribe al whatsapp que acabo de ver ahí o me contactas al canal y escribes por ahí por favor ubicarme ayudarme me mandas algún dato y con todo gusto te damos información ok bueno vamos a ver cómo estamos entonces por acá lo primero que vamos a empezar a ver recuerden que este archivo que tenemos aquí les voy a mandar también para que lo tengan ahí guitarra cristiana vamos a estudiar hoy waymaker en la mayor diferentes cosas por ahí el acorde de re verdad el acorde de la la corte de mí el de fa sostenido tomales una pantalla tomales una foto o con el archivo que te mando ahí los puedes este llegar a visualizar ok que lo que tenemos que hacer con cada uno de esos pero que tenemos que hacer cada uno de esos es rasguear hacia abajo a veces tiene que ser ocho veces a veces puede ser cuatro veces o sea todo puede cambiar verdad tienes que sentir cuántas veces vas a hacer el acorde a la otra tarea que vas a hacer enviar tus tareas a los whatsapp 87 2 87 41 ok bien aquí están las fotos ya te los mando entonces hay que tomar un pantallazo por favor mira esta clase por favor esta clase tienes que aprender a verla en pantalla grande o sea la compartes en la pantalla de tu casa porque si la ves con el teléfono es muy chico y no vas a entender muy bien así que necesito que me entiendas muy bien ok damos gracias a dios esperamos que todo nos salga pura vida vamos a ver cómo está esta cosa entonces por aquí vamos a ver aquí tengo una escena donde yo me voy a estar poniendo para que tú veas cómo se hacen los acordes por acá al mismo tiempo voy a poner a sonar la canción con una aplicación externa que tengo por acá vamos a sonarla y puedas ir haciendo la canción porque lo más importante les recuerdo muy claro muy claro por favor este este vídeo tienes que verlo varias veces para poderlo lograr logra con cuidado cada cosita si sabes hacer acordes en otra forma verdad de los que yo hago también te va a servir mucho verdad entonces vamos a escuchar ahí cómo nos van a esto ok lo primero que aprendemos a hacer primero es el acorde de 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 re verdad vamos a ver si lo ves ahí verdad el acorde de re luego el acorde de la el acorde de mi y el acorde de fa sostenido menor que fa sostenido menor realmente se hace así ves pero no lo no lo puse ahí así ahí lo puse hacer un la mayor con esos tres deditos así y meterle esta cuerda así realmente lo mismo es lo que se llama esta oportunidad de fa sostenido menor 7 pero no importa como fa sostenido funciona así entonces vamos a ver cómo lo vemos bien ok tenemos esto por acá ahora mi va a sostenido menor re ahora vamos a ver por acá quiero que me observes mientras la canción va dando vuelta vamos a hacerlo de esta forma porque a algunos les gusta más en esta perspectiva que en la otra de cámara cercana y vamos a empezar y vamos al rey tengamos el re listo aquí está o no mi 2 paso este aquí está debemos mover vamos y vamos vamos pongan la alegría pongan la fuerza mi te adoraré te adoraré ahora mira la canción va a sonar no quiero que me entiendas en algo bien curioso vamos a ver si me cambio de cámara lo puedes ver ahí ahí vamos a ver como te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré y te llamamos y la luz abres camino cumples promesas sentí niebla mi Dios así eres milagroso abres camino cumples promesas tus sentí niebla mi Dios así eres hasta que nos suene bien 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 cada uno de los acordes ahí pura vida puedas lograr y decir mira si ya lo estoy logrando ok vamos a tener aquí el audio evidencias por favor me las mandan las tareas al 8712 8741 va a ser una bendición cada clase nos vamos a aprender diferentes canciones diferentes formas así que pónmelo fuerza chao y envíame tus evidencias lo más pronto recuerda que cuatro clases y te damos un título para que tengas el título de que ya baste cuatro clases de cada uno de estos módulos chao que Dios te bendiga y y y y y Gracias por ver el video.